Vamos a conocer una terapia, una técnica, que es la regresión a vidas pasadas. Y para eso está en línea el facilitador de esta terapia, que es Marcos Ariel Riva de Neira, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Roberto y Yamila, te saludamos desde aquí. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito de qué se trata, Marcos. Les comento. La terapia de regresiones a vidas pasadas es una terapia que trabaja específicamente las emociones, desde su raíz. En realidad es un poco para tratar de sanar esas emociones que a nosotros nos aquejan, nos invaden, no nos dejan avanzar, no nos dejan tomar decisiones, miedos, soledad, tristezas, angustias, etc. El origen va al inicio de todo esto. Esto es una cuestión energética. Se trabaja con, más allá del cuerpo físico, se trabaja con el alma. El alma tiene un registro donde necesita aprender y parte de ese aprendizaje es cuando no se aprende, es cuando nosotros no podemos tomar conciencia de lo que emocionalmente nos aqueja, cuál es el origen de todo esto, de nuestros problemas, en realidad. Técnicamente, ¿cómo se hace? Es una terapia que en realidad es una regresión consciente. Lo único que hace es llegar a un estado de relajación donde se pueda hacer consciente lo inconsciente. Es parte del propósito de esto, donde es necesario, de alguna manera, combinar y esa complicación que está perdida de nuestra alma o nuestro inconsciente con la parte consciente. Y no se trabaja, no trabaja con hipnosis, o sea, no se llega a ese estado de hipnosis, sino a una relajación. Sí, es una relajación. En realidad es una hipnosis, pero es una hipnosis consciente, no es algo inconsciente. Porque parte del propósito este es que el consciente también sea parte de la sanación en realidad, sino no tiene sentido. Claro, digamos, al traer aquellos nudos probablemente, o traumas y demás, o recuerdos que están afectando nuestra experiencia actual, nuestra vida actual, es al traerla, digamos, pero con conciencia y hagamos como terminada, por así decir, la sesión, el trabajo, vas a recordar, uno va a recordar esto. Por supuesto, sí, es necesario en realidad. Claro. Lo que se hace con esta terapia es buscar el origen de un trauma emocional que hoy está manifestándose. Entonces, cuando se manifiesta un trauma, por más que vos vayas y trates de hacer lo que hagas, si en realidad no sanas esa emoción, siempre a la larga va a volver. La idea de este trabajo es poder hacerlo una sola vez y en el origen, en todo trauma emocional siempre hay una primera vez. En esa primera vez puede estar en esta vida como puede estar en otra vida. Acá mucho no interesa dónde esté, en realidad. O sea, no es decir, vamos a ir a otra vida. No, acá lo que interesa es buscar el origen del trauma emocional que a vos te está afectando. O sea, la emoción raíz, no el problema, sino lo que te hace sentir ese problema a vos emocionalmente. O sea, no se trabaja sobre los problemas, se trabaja sobre las emociones que aqueja. Entonces vos vas a ver que se te empiezan a repetir emocionalmente durante toda tu vida y en distintas situaciones de tu vida las mismas emociones, por más que los problemas sean distintos, pero las emociones son las mismas. Entonces la que tenemos que ir es ir al origen de eso y sanarlo. Parte de la sanación es hacer consciente el inconsciente, sacar ese trauma emocional que es físico, porque en realidad la emoción vos ya la sentís en el físico, porque por eso es la cuestión de que la única, como estamos trabajando con el alma, el alma la única forma de comunicarse con este plano es mediante el físico, no por la mente, sino con el cuerpo, con las emociones de sanidad en el cuerpo. Y están ancladas en distintas partes del cuerpo. Entonces en esa primera vez donde ocurre ese primer trauma, pasan dos cosas. Pero en una situación donde vos no lo podés manejar, o el cuerpo no lo puede manejar en ese momento, que esté habitando el alma en ese instante, entonces genera un trauma emocional, un dolor físico, que es exactamente emociones. Entonces lo que tenemos que hacer es llegar a ese origen, a ese lugar, sanar, tomar conciencia, ser consciente del inconsciente, lo que emocionalmente afectó esa situación, sacar el dolor del físico y poder recuperar energéticamente lo que el alma pierde en ese instante. Esa es parte de la técnica. Que incluso puede ser en edad muy temprana, cuando todavía no podemos tener recuerdos, no sé, o recién nacidos, o en la panza de mamá, ¿no? Exactamente. En realidad hay muchas. Por lo general cuando ocurren esas situaciones, cuando son muy pequeños, la panza de la mamá, como decís vos, por lo general originan otra vida. Lo que pasa es que se reactiva con una situación que te genera el primer trauma emocional que vos tenés. Entonces igual se activa, se activa en esta vida. Y ahí empiezas a trabajar con esa emoción. Esto ya es una cuestión de propósitos. O sea, lo vamos a dividir en dos. Mira, te voy a explicar exactamente cómo. La parte energética del alma es lo que habita dentro de nuestro cuerpo, la que es la realidad del cuerpo físico que tenemos. Eso tiene un propósito muy específico. Más allá de las situaciones, las vivencias, si sos fuerte, sos débil, si sos rico, sos pobre. Eso no interesa. El alma no le importa eso. Lo único que le importa el alma es venir a vivenciar y aprender y experienciar emociones. A veces el alma, en realidad parte de esto, es que el alma no puede comunicarse con nuestra mente. Sí, mediante el cuerpo físico. Entonces las emociones se manifiestan en el cuerpo físico. Después la mente activa, por supuesto. Y empieza a jugar y a tomar decisiones para poder aprender o evadir esa situación. Por lo general ese sistema de defensa que tenemos que trata siempre de sacarnos de esas situaciones dolorosas. Y huimos. La que huimos. Exactamente. Lo único que hace es evadir lo que en realidad es el propósito del alma. Entonces el primer conflicto que tenemos en estos cuerpos es eso. Es que nosotros, el sistema de defensa que tiene nuestra mente huye de la situación o del dolor. Y bloquea. Y bloquea. Y el alma lo que tiene que hacer es vivenciar esos dolores o esas situaciones emocionales. Entonces lo único que hacemos es huir. Y estamos durante toda la vida huyendo y no enfrentando esos miedos. O esas emociones. Es parte del aprendizaje, por eso es importante tomar conciencia y que la terapia sea consciente. Lo único que hace es aprender más allá que vayas a sanar eso para siempre, y te lo va a agradecer el cuerpo y el alma, es que aprendas a poder enfrentar emocionalmente las situaciones. Que en realidad el problema no está en la situación. El problema está en lo que esa situación nos hace sentir a nosotros emocionalmente. Y eso lo sentís en el físico. Porque en general cuando te viene alguna situación emocional que no podés controlar, lo sentís un dolor en el cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es reconocer emocionalmente qué es lo que sucede en ese lugar donde sentís esa presión o ese dolor. Es reconocer la emoción lo que te está mostrando eso. Bien. La vida es esa. Marcos, ¿y es posible, decís, hacerlo en una sesión? ¿O se necesitan habitualmente más? No, en realidad se trabaja por emoción. No podés tomar muchas emociones, porque son caminos distintos. Entonces es una sesión por emoción. En realidad no es algo que por ahí puedas hacer, podés hacer la cantidad de veces que vos quieras hacer. Pero también parte de esto es aprender. Entonces, la terapia podés hacer una, dos, tres, cuatro, como mucho, pero ya es demasiado. La idea es que vos aprendas a poder trabajar y vivir esta vida. Y parte del aprendizaje, en realidad, el aprendizaje es hacer consciente el inconsciente, siempre. Bien. Y lo que ayuda a esta terapia es ir a ese origen y poder sanarlo, por supuesto. Se me ocurre que por ahí lo que puede suceder en una persona es el temor a descubrir en este tipo de terapias algo que después pueda ser más traumático. ¿Esto puede ocurrir? ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, lo entiendo perfectamente. Digo, encontrar algo en la vida que te ha pasado y que tu mente lo bloqueó y que en realidad sea mucho más grave que el efecto que te está provocando ahora. El tema es el siguiente. Esta terapia es muy específica. O sea, es ir y sanar. No es ir y ver. ¿Me explico? Hay una diferencia muy grande en eso. ¿En qué? No es para hacer turismo, digamos, con la emoción. No, no. No es turismo. Yo siempre le digo... Siempre ríen. Yo no hago turismo. Es muy importante. Sí, sí, sí. Porque no es ver. Acá es una cuestión energética. No es alma. O sea, entonces, el alma no le importa lo que hayas vivido. El alma viene a sanar, viene a aprender. Entonces, el idea es ir y sanar. No es algo que... Esto... Todo lo que se abre se tiene que cerrar. Esto es el ciclo energético. Por así llamarlo. Es el ciclo álmico. Todo lo que se abre se cierra. Entonces, si en una terapia, específicamente cómo está, tenés que ir a lo que vas a trabajar, a la emoción que vas a trabajar. Y donde llegues, se abre y se cierra. Y se completa el ciclo. Ah, bien. Entonces, se sana. O sea, no es... El recuerdo queda... El recuerdo o el registro visual es anecdótico. Porque queda en un segundo plano. La sanación es tan grande emocionalmente que no te interesa lo que has visto. Te queda como una anécdota, como una historia. De decir, oh, mirá, pasó tal o cual cosa. Pero vos no lo sentís más porque ya lo sanaste. Mira. Y si no es algo que... Que es una vez por mes o cada dos meses. No. Hacés una emoción para toda la vida. O sea, si voy a sanar, no sé, la soledad, la soledad sanaste una sola vez y nunca más va a sentir soledad. Por eso esta terapia es muy específica y muy concreta. No va a la imagen, no va a la historia. Decir, a ver, no necesito ver, saber qué fui, qué hice. No. Me acaba de decir, y vos, si andás al frente mío o ante una terapia esta, es porque tenés la necesidad de sanar. La actual no sabe lo que va a hacer. Se va y sana. Marcos, aquí nos están preguntando si sirve para casos de depresión, para ataques de pánico, para ansiedad. Específicamente por eso. Porque, en realidad, acá, bueno, es tratar de identificar cuál es la emoción que está generando eso. Para que te dé una idea, ¿viste esa imagen donde está ahí? Esa famosa video donde está la bomba atómica y el hongo que explota hacia arriba. Sí. El hongo. Bueno, esa parte son todas las emociones que nosotros expresamos hacia afuera. La ansiedad, la angustia, la ira, la tristeza. Nosotros no vamos ni siquiera al hongo. Vamos ni siquiera a la bomba atómica. Vamos a la chispa que exprende todo eso. Por eso son emociones muy específicas y no son más de cuatro, cinco, seis emociones que vos puedas que son las bases, que son los pilares nuestros. Entonces, no va a... Es muy profundo, una terapia muy profunda. O vas y sanás. Y eso es una reacción en cadena. Sané un montón de cosas, no solamente una. Marcos, ¿cuánto dura una sesión habitualmente? La sesión y depende de una hora y media, dos horas aproximadamente. Bien, bien. Aquí nos pregunta también otro oyente, claro, que ya lo manifestaste, pero se pueden trabajar síntomas, pregunta, o sea, más allá de la emoción evidente que pueda tener, es el síntoma que registra el cuerpo, digamos, en este caso. Porque es exactamente lo mismo. Es lo mismo, claro, claro. O sea, hay que identificar la emoción, y bueno, obviamente que sea mi trabajo poder identificar qué es lo que está pasando en ese lugar, lo que emocionalmente manifiesta totalmente. Es más, el origen de todas las enfermedades que nosotros tenemos, el 99% si no hay una malformación congénita, es emocional. Entonces, por eso es tan importante es sanar las emociones, pero ser profundo cuando sanemos las emociones. No la superficie, no el conflicto, no el problema, sino lo que genera ese problema hacia vos, lo que te hace sentir eso. Esa es la diferencia. Acá no importa si fuiste un rey o un plebeyo o un asesino serial en otra vida. Acá lo que interesa es lo que emocionalmente te está generando a vos y lo que hoy te genera a vos y te hace tomar decisiones. una gran diferencia en que si nosotros tomamos las decisiones por que queremos hacer eso o porque la emoción toma la decisión por nosotros. Es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre nosotros y ser muy, muy, muy específicos y profundos Marcos, gracias por habernos atendido. Vamos a recordar el número por si alguien necesita el turno es en Lumina 294-431-5662 por ahora te decimos gracias. A ustedes. Muchas gracias Marco, un gusto. Gracias, un abrazo. Marcos Ariel Rivadeneira regresó Navidades Pasadas acá estaban preguntando bueno atienden Lumina te recuerdo el número 294-431-5662